¿Cómo estaba organizado en ese momento? Hablas del cofre, hablas del dinero, o sea ¿En ese momento se podría comparar la estructura que tenía con una mafia? No, qué va. No, no había extorsión, no ibais a tiendas a pedir algún tipo de protección Eso no existía en los Latin Geeks Se les pedía, se pedía que la gente aportara una cuota, eso es, la gente propia que aportara una cuota que luego si alguien no trabajaba, si alguien siempre era como bastante flexible. El dinero lo sacabas de ahí Claro, el dinero y el dinero también te tengo que decir que el dinero que se movía en ese momento era nada no estamos hablando ni de miles de euros siquiera. Lo que pasa que ¿Qué sucede? Que por ejemplo en la estructura original, en principio se consideraba una estructura muy piramidal que ya ha desaparecido, porque antes había estructura nacional, regional y local ahora ya no porque los grupos se han ido descabezando con el tiempo Pero en tu época sí En mi época sí, claro Y entonces en principio pues cada localidad y cada región recogía cada grupo recogía su propio su propio cofre y lo tenían para sus propias necesidades O sea, si este no tiene ni para comer en su casa pues a este se le hace una compra y se le da ¿Qué sucede? Que de vez en cuando no era para eso sino que alguien se lo había bebido o que se lo habían usado en una fiesta o que lo habían... Y entonces las chicas que eran mucho más cuidadosas con su dinero luego no querían aportar de su dinero para que si vosotros lo habéis gastado por ahí o... Entonces ellas eran como mucho más cuidadosas y luego sí que es verdad que a veces se lo gastaban en irse a cenar ellas todas juntas un día o en comprar para la casa de una En septiembre solíamos recoger para los libros de los críos o cosas así Pero claro no eran grandes cantidades Yo sé que en ocasiones y hay niveles ahora y hay cosas que se están viendo ahora por ejemplo en Madrid que en ese momento no se daban Siempre hablo de aquel momento Claro, de cuando tú estuviste Yo ahora en Madrid hace una semana he estado viendo en la televisión que han montado unos cuantos un rollo de estafa con criptomonedas con no sé qué Es decir Claro, pero bueno que tampoco se lo han... Te preguntaré luego por cómo está el tema hoy en día en Madrid que es que estás el sitio de banda latina donde más se está hablando que antes fuera de cámara ya me has dicho que es verdad que hay mucha y que hay con mucho poder y que realmente hay lío pero bueno luego ya hablamos pero en tu época no había unas cantidades de dinero enormes era de una membresía Sí, sí, es con lo que pagas o sea, tú pagas una cuota por pertenecer a una asociación por pertenecer a un... De lenta latinquis Pues exactamente pues es claro tú eres socio del Barça o del Madrid tú también pagas una cuota Sí, claro Pues esto era un poco lo mismo Y en ese momento había otras fuentes de dinero que son como asociadas siempre a pandilleo como podría ser tráfico de drogas robo o no Este tema no... Lo había pero no iba al cofre general O sea, había personas que hacían eso y que se valían del grupo para hacerlo ¿Y lo permitíais? No, si se sabía no se permitía Ah Pero claro muchas veces no se sabía hasta que se habían detenido o hasta que tal porque eran cosas que además de hecho es que los papeles del grupo lo prohíben O sea, se prohíbe que se extorsione se prohíbe que se robe se prohíbe incluso el consumo de sustancias ¿Un uso de alcohol? No, pero de drogas Aunque de todas maneras también te dicen que no deberías nunca estar fuera de tus sentidos O sea esto va con el alcohol también Pero bueno Claro, todas esas cosas importaban menos Esto es un poco como cuando en política la gente se tira la constitución a la cabeza Cuando interesa ¿Vale? ¿No? Constitucionalista yo constitucionalista tú pero tú dices lo del derecho a la vivienda y a la educación pública y entonces no se acuerda nadie ¿No? Entonces a todo el mundo que esgrime un documento como arma se le olvidan las partes que no les interesan y en este caso pues lo mismo estamos hablando de chavales que en ocasiones trapicheaban que en ocasiones comerían hurtos que en ocasiones habrán cometido robos pero no era parte o sea no era aprobado por el grupo Claro Y ni ese dinero eso era algo que hacían para ellos y dinero que ellos se quedaban no era dinero que fuera a la estructura del grupo Vale, sí eran como ellos por su propia cuenta y riesgo Claro Hacían ilegalidades Eso es lo que pasa que te juntas con unos cuantos claro y entonces tienes más posibilidades de formar un grupo de gente que quiera hacer eso y entonces pues dentro del propio grupo se hacían grupúsculos que se dedicaban a eso